Hola, ¿qué tal? La audiencia del periódico La Opinión de Poza Rica. Nos encontramos en el Centro Social Coatzintecco, donde se lleva a cabo... En unos momentos más va a iniciar la ceremonia de toma de protesta de César Ulises García Vázquez como presidente municipal de Coatzintla. Y entrevistamos al secretario de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, José Luis Lima Franco. Señor secretario, estamos en entrevista con el secretario. Señor secretario, pues sin duda alguna que vienen cosas muy buenas para Coatzintla. Sí, digo, nosotros estamos acompañando en la toma de protesta del licenciado César Ulises. Entonces, vamos con la mejor intención que el Gobierno del Estado acompañe en este esfuerzo de coordinación al municipio. En ese sentido, pues estamos aquí para trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado y el municipio. Bien, ¿habrá algunos proyectos especiales para este municipio? Sí, eso dependerá de los proyectos que tenga el municipio. El compromiso del Estado es trabajar en coordinación, digo, buscar siempre el desarrollo del municipio y de las regiones. En ese sentido, estaremos colaborando con el municipio. Bien, para la zona norte ya nos ha anunciado múltiples beneficios, obras. ¿Podría referir algunos de los más importantes? Bueno, yo te podría hablar en montos. Nosotros estamos invirtiendo en gran montos de infraestructura. Tanto nada potable, temas de infraestructura, carretera, de casinos en todo el norte del Estado. Entonces, seguiremos invirtiendo en ese sentido. Traemos montos arriba de los 500 millones de pesos en toda la zona norte del Estado. En ese sentido, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Así es, amigos. Y bueno, agradecemos al secretario de Finanzas y Planación del Gobierno del Estado que nos ha dado la entrevista previo, minutos antes de que arranque esta ceremonia, esta toleme sesión de Cabildo, donde César Ulises García Vázquez habrá de rendir protesta como presidente municipal constitucional en el municipio de Coatzinpla, Veracruz. Seguiremos informándoles porque en unos minutos más habrá de arribar a este recinto César Ulises García Vázquez para ver continuidad a esta solemne ceremonia.